Recientemente ha salido un nuevo trailer del remake de Silent Hill 2, donde por fin nos dejan echar un vistazo a la que es mi escena favorita del Silent Hill 2 original, y la que me llevó a jugarme todo el juego para ver su contexto. No voy a criticar o alabar la ejecución del remake, porque considero que es muy temprano para juzgar, y además la línea es bastante diferente. Solamente voy a hacer una apreciación de la belleza de esta escena y lo que la hizo tan icónica en primer lugar. De hecho esto, comenzamos por lo más básico, que es el contexto de la escena y lo que le da ese halo de misterio. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. Silent Hill 2 comienza con James llegando a Silent Hill, debido a una carta que recibió de su esposa muerta, donde dice que lo espera en ese lugar. Luego de ver que obviamente esta ciudad no está bien. Nos encontramos con María, en contraste con Mary, que es la esposa de James, que es una mujer provocativa, de mirada muy confiada. Poco a poco, obviamente, nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que está mal en esta ciudad. Yendo de aquí para allá, acabamos en un hospital en donde María acaba muriendo al salir del mismo. Y es aquí donde el juego se empieza a volver cada vez más surrealista, con caídas constantes, metafóricas, en agujeros que representan el indagar en lo más profundo del alma de James. En el laberinto, en la prisión de Toluca, nos encontramos de vuelta con María, quien no debería poder estar aquí, pero lo está. Incluso nos toma como locos. Nos pregunta si estamos bien. Parece tener amnesia. James, al igual que el jugador, se confunde. Y la propia María o no entiende, o se hace la tonta con lo que estamos hablando. Empatizamos con James. No sabemos qué está pasando concretamente aquí. La puesta en escena es muy particular. Se nos muestra un plano largo de María interrogando a James en una actitud de dominancia pese a estar tras las rejas y una iluminación perturbadora que muestra una sombra entre los párpados superiores y la ceja de María, mientras que, a su vez, emblanquece toda su piel. En general, sus ojos en toda esta escena no son visibles de forma clara. Cuando James, confundido, le pregunta si no es María, ella contesta con un de forma amenazante. Y aquí se vuelve juguetona y aún más confusa. Nos blanquea a los ojos en señal de misterio, de ocultamiento de información, de enfado con nosotros por dudar. Y aquí se debe remarcar, tanto en esta escena como en otras, la importancia del modelo de María. Verán, el modelo 3D del rostro de María, en cinemática sobre todo, está muy basado en el de Cameron Díaz. Es prácticamente igual si lo pones lado a lado. Y esto no es simplemente por capricho. El teen silent vio esa mirada rara y profunda, provocativa y prácticamente salida de un más allá que tenía en su momento la actriz y decidió hacerla aún más profunda. Por ello, María da una sensación de irrealidad, de una mujer tan cercana al ideal de los deseos sexuales, pero, al mismo tiempo, alejada de la realidad, de lo factible y humano. Da una sensación de valle inquietante, pero en un buen sentido. Y la iluminación, obviamente, remarca aún más esto. En todo nuestro trayecto, encontrándonos con monstruos que reflejan el estado mental de James, sus culpas, su penumbra, sus deseos sexuales reprimidos, quien más amenazante se muestra ante él es justamente una mujer tras las rejas. María evade el tema para enfocarse en su objetivo principal, el cual es ser ese reflejo de lo que James siempre quiso, sus fantasías e inquietudes. No es su Mary, es lo que él quiso que Mary fuera, incluso si es un deseo sexual reprimido inconscientemente. Y este momento me pone los pelos de punta cada vez que lo veo. Es simplemente mágico en un sentido particular. Toca esa fibra sensible, esa escalofriante a su particular manera. Ephraim encierra a James y da todo el espacio a María. Se distorsionan las barreras de la realidad e ilusión. Esa mujer que parecía una alucinación se le acerca y le da una sutil caricia a través de la reja. El tono de voz, la actuación, es importantísima aquí. Es tan sutil, manipuladora y, a la vez, atrayente. Se siente tan cercana a la vez que nos dan ganas de alejarnos de inmediato. Son caricias de la muerte, de la ilusión, la seducción de la irrealidad. Afirma, con el afecto y el contacto femenino del que careció James, que ahora todo va a estar bien, que podemos contar con ella y volvernos vulnerables. Su mirada provocativa y llena de confianza contrasta con la de James. No sé si han visto las típicas historias folclóricas de un demonio disfrazándose de un animal o una mujer para seducir o atraer y engañar a un hombre, y desde ahí devorarlo, pues esta escena trae esa sensación irreal a la mente. Sabemos que hay algo malo aquí, incluso sin saber el contexto del juego, pero no sabemos el qué. Además, el hecho de dejar a un hombre adulto tan expuesto, tan vulnerable, hace aún más escalofriante la escena. Sobre todo sabiendo que ella precisa de información que propio jugador no tiene, y que la ha estado ocultando todo este tiempo. Luego, María invita a James al lado sexual, lo provoca a la vez que lo seduce. Lo invita a pasar al otro lado prohibido, a evadir sus problemas. María representa la banalidad y lujuria, un mundo de ilusión y fantasía, aquel deseo sexual reprimido por James. La escena es tan escalofriante porque mezcla irrealidad con realidad del otro lado. La vida de James contraece más allá que representa a María, la inocencia genuina y la pretensión de inocencia. El empuje constante hacia el erotismo de María, contrastado con esa preocupación e ingenuidad de James. Además, da la pista hacia la revelación más importante del juego, que se encuentra en esa cinta en la habitación del hotel. Este es el punto más alto de confusión del jugador y del propio James, y es manejado con una sutileza manipulativa escalofriante por parte de la triste voz y del Team Silent. En este punto, Silent Hill 2 pasó de ser un juego increíble a la obra en la que piensas cuando vas a dormir. Esta escena no solo me da escalofríos, sino que también me perturbó en cierto modo. Es el pico no solo del simbolismo y las metáforas, sino de la sutileza y maestría en la dirección del juego. Se juega con la información, con las emociones del jugador y del propio James, y da una pista de la manipulación que esta ciudad está ejerciendo sobre James, y no podemos hacer nada para evitarla. Si les ha gustado este video, déjenme en comentarios si les gustaría que analice todo Silent Hill 2 antes de que salga el remake, y también si tienen ganas de ver otro video analizando otro juego con toques de horror, les dejo por aquí mi video de Bloodborne. Muchas gracias por ver, y hasta luego. Gracias por ver el video.